Agencia de Lotería al Nuevo 22 Lava Yol, Doyen Air 805 Agencia del Nuevo 22 Su agencia de la suerte Con la gente del Taladro alentando Arrancamos este segundo bloque en Código Banfield Y vamos a meternos también en lo que decía el técnico La segunda parte de la conferencia de prensa Entonces Matías Almeida después del partido Después de la victoria Después de ganar 3 a 1 Sobre Independiente de Lugadavia de Mendoza Eri es un jugador que Donde lo ponga siempre rinde Porque deja el alma en la cancha Juega bien con la pelota Está tomando confianza La continuidad que le estamos dando Le está haciendo bien Y es uno de los puntos altos De este equipo de hoy Puntualmente, ¿no? A diferencia de Daniel Garnero Que no le gustaba hablar De los nombres propios, ¿no? De los jugadores puntualmente Cuando se le preguntaba quizá Por algún rendimiento en especial O por alguna particularidad de algún jugador En este caso Matías Almeida Habló directamente acerca de Nahuel Sherry De estos partidos que está teniendo El jugador de Banfield Y que dice el técnico Con la continuidad que le estamos dando Está demostrando que cada vez Se siente mucho mejor, ¿no? Y bueno, también con ese mimo Si se quiere, diciendo que el jugador Es un jugador que deja el alma en la cancha Creo que debe ser también bastante motivador Que un técnico de las características también De Matías Almeida En su época como jugador Bueno, te diga eso Exactamente La verdad que sí Para un juvenil, ¿no? De la cantera del taladro A quien no lo habían tenido en cuenta Lo habían dado a préstamo Estuvo dando vuelta por algunos clubes Bueno, volvió y se nota la calidad del jugador Es buen jugador Cumple en la función Como dice Almeida En la función que le toque Así que, bueno Es uno de los puntos más altos De este pobre Banfield De este pobre Banfield Que fue armado Futbolísticamente hablando, sí Que fue armado A los ponchazos Pero para hacer nada Exactamente Y bueno, todos recordamos, ¿no? Hablando y volviendo al tema Sherry Esa gran campaña que hizo con Deportivo Merlo Llegando a instancias también finales De la Copa Argentina Quedando eliminado por muy poquito Con Boca Juniors En la edición pasada De la Copa Argentina Finalmente la ganaría El conjunto Ceneice Y bueno, la verdad que nos alegramos ¿No? Por Sherry Porque es un pibe que labura bastante Y a pesar de que no le gusta hablar con los medios Se lo tiene bien merecido Por el trabajo que viene a hacer Y hablando de otro juvenil Hablamos de Cristian Molina Quien fue delantero Desde el arranque En el equipo Almeida Frente a Independiente Rivadavia Después del encuentro Hablábamos con él Decía lo siguiente Terminó el partido Finalmente ha sido victoria La segunda consecutiva ¿Qué significa esta serie de triunfos Para ustedes? Para el plantel Para el grupo en sí No Renovar la confianza De todos los jugadores De todo el plantel Mejorar un poco el ánimo Porque veníamos Medio caído bajo Y nada Seguí trabajando Hay que seguir Esto no terminó Queda la copa Todavía no estamos muertos en el campeonato Tenemos fe Y hasta que no nos den los puntos Vamos a seguir en la lucha ¿Te gustó el equipo de hoy? Sí De a poquito se va mejorando en el juego Que es lo importante Lo que busca el técnico La intensidad Y nada Hay que empezar a meterlo un poco más Tenemos muchas chances de gol Y por ahí no la concretamos Y por suerte hoy entraron algunas Y pudimos ganar Era eso ¿No? Lo que se venía hablando Durante este tiempo Por ahí En el juego Había que mejorar un poquito Y también en tratar de concretar Las situaciones que se generaban ¿No es así? Sí, no, no Obviamente Teníamos muchas chances Sabíamos que en algún momento La suerte iba a cambiar A veces la suerte no te ayuda Y te toca perder O perder sobre la hora Y bueno, nada Ojalá que sigamos así Sigamos en esta racha Y sigamos para adelante Cristian ¿Qué cosas te pide el técnico En estos partidos Que te ha tocado ingresar Como titular? No, me pide que Que juegue como en la práctica Que meta y ganales Que sea más punzante Que tenga la chance De otra De concretarla Y bueno, nada Hay que seguir trabajando No queda otra ¿Vos cómo te estás sintiendo? Y hoy muy bien Porque bueno Justo en la pelota Pierdo yo en el gol Pero gracias a Dios El equipo ganó Que es lo importante Después Eso se trabaja en la semana Cristian Al Molina Entonces después del partido Y también Reflexionando acerca De lo que pasó En el encuentro Autocrítico No la dejó pasar Sí, la verdad Que estaba un poquito triste No muy bien Porque perdí la pelota Y fue el gol De Independiente Arriba Pero bueno Se nota que es un juvenil Que va a tener Un futuro muy importante Y bueno Almeida seguramente Ve en él Algo valedero Por eso es que Lo está poniendo De arranque ¿No? Sí, sí Ya en varios partidos Ha sido una opción Que el técnico tuvo Y bueno Habrá que esperar entonces Con el correr De los encuentros Para ver como evoluciona También él Futbolísticamente hablando ¿No es así? 15-5-8-92-80-10 Mensaje de texto Te ganás Dos plateas Para el encuentro Frente a Douglas Hale A Douglas Hale Esta semana no Sino la otra ¿Van llegando algunos? Están llegando los mensajes Sí Héctor Capo Vamos código Cristian el diariero Un fenómeno Hinchas de Banfield Hasta la médula Si se quiere No lo vas a ver nunca Sin un par de medidas De Banfield Sin un pantalón De Banfield Sin una remera Dando vueltas Por ahí Por el barrio La verdad que Un fenómeno Un fenómeno También nos pregunta Gabriela ¿Cuántos jugadores Se van en junio? Yo calculo Que una docenita De jugadores Están por ahí Varios Una docenita Una docenita de jugadores Se van Así como así Hola soy Sole 100% de Banfield Y quiero las dos entradas Ah Sole fue la ganadora Hace unos 15 días atrás De las dos entradas Y ahí me dice Que Lauro González Era el hermano De mi abuelo Ernesto Saludos como siempre A los chicos De la filial De Santiago del Estero Claro Lauro González Solo le habíamos preguntado A Sole hace unos 15 días Si tenía algo que ver Con Lauro González Y bueno Ahora que me decís Era Te voy a decir Yo jugaba En Estrella del Sur Cuando era muy chiquito Y Lauro González Era el presidente Podemos blanco y negro Muchachos Un tipo espectacular La verdad que Tuve el honor De estar No de estar con él Sino de que sea el presidente Del club No jugaba 4 o 5 años Y la verdad que era un tipo Muy muy macanudo Este Bueno No tenía esa duda Y bueno Ya me desanaste Como quien dice Muy bien Entonces si aprovechamos Porque jugué al fútbol Alguna vez No es que uno habla Usted me ve ahora así Soy perretero Pero fui periodista Pero fui futbolista Alguna vez Precisamente por eso Es que queremos aprovechar También Y decirle Feliz día Del futbolista Y también a todos Aquellos que están Del otro lado Los futbolistas profesionales A los futbolistas amateurs Aquellos que juegan un picado También por jugar Por qué no Así que todos creo Que son futbolistas Y llevan ese Ese gen Bien adentro Que es esta pasión Por el futbol Es así Si yo le digo Que yo me pongo los cortos Por ejemplo Y Matías Almeida Me tira a la cancha Usted que dice La verdad Así como estoy Si me pongo los cortos Y salgo a la cancha Y yo creo que correr mucho No va a perder Sería una vergüenza Algo parecido Algo parecido pasó ayer En el estadio de Banfield A ver por qué Hay un jugador De la talla del Moncho Excedido de peso Si Se llama Cristian Fabiani En el segundo tiempo Le tocó entrar La verdad que es vergonzoso No porque haya sido Un ex pingüino No, corría No se podía mover Tocó dos pelotas Se la dio al contrario Una vergüenza La verdad yo no entiendo Como el técnico Lo pone todavía O sea A ver Será buen jugador Todo lo que ustedes quieran Pero le falta mucho O sea Muchos kilos menos Mucho ejercicio más Muchas disciplinas Si se quiere ¿No? Disciplina Y si Y si un condimento Le faltaba La gente de Banfield Desde la tribuna Se lo puso Mirá Mirá lo que pasaba Cuando entraba El gordo Cristian Fabiani A la cancha Dale Mirá lo que pasaba 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 La tribuna, la platea, el gordo Fabiani se llevó todos los aplausos. Se comió todos los insultos, quedó satisfecho totalmente. Qué sé yo, no sé, la verdad que yo particularmente no me pondría a los cortos y saldría a jugar. Así que, a bajar unos kilitos Fabi. Y bueno, tenemos algunos mensajes que van llegando, a ver, se enganchan y van dando su punto de vista, su opinión y está buenísimo, van llegando los mensajes. Uno dice, soy Diego de Monte Chingolo, los miro siempre, hay que bancar al pelado, que es el único que nos puede sacar de esta situación, saludos, muchas gracias Diego. Y bueno, es la opinión de la gente. Creo que se va a bancar este proyecto, por eso tampoco hay tanta desesperación, si se quiere, por este objetivo que duele, también el hecho de no regresar también en un año a primera división. Pero también hay que plantearse un poco y mirar para ver cuál es la conveniencia de Banfield. Y si es apostar a este proyecto a largo plazo, bienvenido sea, y con el pelado Olmeida a la cabeza entonces. Así que, bien, por el apoyo entonces al técnico de Banfield. Hola, Cody Banfield, soy Mili, la prima de Bani y de Lanús. Quería mandarle saludos a Luna y a Guante Chávez. Quiero participar por las entradas, claro que sí, ya estás participando. Quiero las plateas, dice Mario Camodeca. Un saludo grande para él, para toda su familia. Está siempre ahí mirando, siempre firme, siempre participando. Así que están también participando por las plateas. Y también el mismo Mario Camodeca, mensaje para usted. Este es para usted. Néstor, sos mejor que Brum, le dice. Así, ¿eh? Directamente, la opinión de Mario. Y no sé, ¿eh? No sé. Quizá en algún momento sí, pero hoy no podría, ¿no? Hoy tengo lesionadas las dos rodillas. Y ni siquiera podemos armar acá el equipo para ir a competir con los torneos, ¿no? Los torneos de los medios partidarios, ¿no? Que fuimos invitados, ¿eh? Fuimos invitados. La verdad que no. Salvo que llevemos refuerzos. Claro, Mario podría hacer un buen refuerzo. O si se quiere un medio refuerzo, Mario. Vemos el vaso medio lleno. Claro, exactamente. Mensaje de César dice que lo del fideicomiso es una mentira y ya se sabrá la verdad. Bueno, él tendrá su pensamiento, ¿no? Bueno, esperemos entonces a ver qué es lo que sale. Y bueno, estaremos hablando de ese tema entonces, ¿eh? Nos está quedando poco tiempo también y nos tenemos que ir al último bloque. Nos vamos con la gente de Banfield. Entonces, lo que veíamos antes, nos despedimos ahora en este segundo bloque. Pero no te vayas, queda mucho más programa. Vamos a estar hablando de lo que dejó la asamblea, este tema del fideicomiso también. Así que no te vayas, queda la última partecita del Código Banfield y que ya venimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!